Música ¿Cómo estuvo el show? Bien, muy lindo, muy linda gente, muy lindo público la verdad ¿Cómo surgió el viaje? Muy agradecido a Axel que me dijo venite, venite a Roca Estábamos viendo las fechas de nuestros calendarios a ver que podía fluir Y esta fecha fue la fecha que fluyó y que pude venir a acompañarlo un rato la verdad Y con mucha ilusión porque es la primera vez que canto en General Roca en mi vida Nunca había estado por aquí y sé que muy contento Estás en la zona trabajando con... Estaba en Comodoro, con mi show, con mi gira, había estado en Trelew Bastante más al sur, pero no había estado aquí en General Roca Así que muy feliz, ojalá pueda regresar el año que viene con mi show Para que la gente lo pueda ver también En la fiesta de la manzana, te podemos esperar Están buenísimas las manzanas, fuera broma, están buenísimas ¿Gustaron? ¿Lo probaste? Están, y acabo de comer el mejor durazno de mi vida, es impresionante Qué bueno, ¿te la podés llevar a dónde te vas ahora? A Buenos Aires y se las voy a dejar a mi viejo ahí en la casa Qué bueno, bueno, te esperamos verte por acá Muchas gracias, muchas gracias